Y se ha colocado segunda. Y esta es Isabel Severino, 25 años. Una de las veteranas, la más veterana del equipo francés. Fue olímpica en Atlanta. Acabó decimotercera. Y olímpica en Atenas. Experta en suelo. Ahí está. Atenas. Atenas. También medio giro le ha faltado ahí. Fíjense, con 25 años se quedó fuera de la final porque solo cabía.